Querido hermanito, mirando las aves volar, bellos recuerdos a mi mente suelen llegar Sintiendo que mientras viva jamás te voy a olvidar Tú mi guerrero invencible, vencedor de mil batallas Siendo niños aún, en todo momento me enseñaste a ganar Más nunca te vi llorar Oigo lágrimas en los ojos y mi Dios por testigo te vengo a cantar Por siempre y para siempre, hasta la eternidad Carnal Sábado noche de abril 22 va a ser precisos cuando dejo de existir Un cantador sin igual Pauso Gómez se llamaba, era un chico profesional Joven, valiente y audaz, nació en cuna muy humilde en Palo Verde, Yucatán Al público le cantó, con amor y con cariño, llegó a ser un triunfador Las flores amo y conquistó, como padre con sus hijos, un ejemplo y todo amor Elegante y orgulloso, elegante y orgulloso Con voz celestiales, con voz celestiales, ahora que ya estás con papá y mamá A Dios le agradezco, a Dios le agradezco, a Dios le agradezco a haberme prestado Un angelito como hermanito Más allá del sol, siempre cantarás No te olvidarás, no te olvidarás, no te olvidarás, te recordarás, porque tus canciones siempre cantaremos Faustito Gómez, el hongo de Palo Verde Para ti, con amor y con cariño Estoy seguro que en el reino de los cielos Seguirás cantando Para ese público Ese hermoso público Que siempre te apoyó Y cantó contigo tus canciones No, si así es, y así será Abril 22, 2017 Una fecha inolvidable Para tus hermanos, tus hijos Y tu público Que el Señor te bendiga para la eternidad Fausto Gómez Al amanecer Y al atardecer Si tú ya es cantar Aquel ruiseñor con voz celestiales es Fausto Adrián Ahora que ya estás Con papá y mamá A Dios le agradezco a haberme prestado Un angelito como hermanito Más allá del sol Más allá del sol Siempre cantarás No te olvidaremos Te recordaremos Higos hermanos Y también tu gente No te olvidaremos Te recordaremos Porque tus canciones Siempre cantaremos Elación de ti No te olvidaremos No te olvidaremos Gracias por ver el video